Bienvenidos a un nuevo bloque del resumen de noticias de San José Videocable. Gracias por estar allí acompañándonos. Comenzamos con una nota que realizamos a Gustavo Mazuca. Él es un sanjosesino que actualmente está radicado en San Luis. Se desempeña como tesorero del reconocido club deportivo La Punta de San Luis. Nos cuenta todo acerca de esa institución. Y en esta nota aflora también el recuerdo de sus amigos y de sus épocas de música. Cuando tenía la banda musical Cementerio de Ruido, que creo que muchos sanjosesinos la recordamos. La misma estaba integrada por Darío García, Gabriel Brugnioni, Pablo Porfiris y el mismo Gustavo Mazuca. Aquí la nota con él y todos los recuerdos y la actualidad de su vida. El Deportivo es un club que creado por el entonces gobernador actual también, Alberto Rodríguez Sá, para darle un poco más de empuje a la ciudad de La Punta que tiene 14 años. Entonces para darle algo de deporte crea el club. Y bueno, el club empieza a funcionar en las instalaciones del estadio Juan Gilberto Funes, el estadio provincial que está ahí en la ciudad de La Punta. Bueno, en ese momento contaba con todo el apoyo del gobierno. Estuvo San Filipo de técnico, logrando obviamente muy buenos resultados. ¿Año 2000, 2005? Sí. Cinco veces seguida campeón de la liga sanliceña, jugando en Federal C. Bueno, y luego el club siguió con sucesivos interventores hasta que se hicieron elecciones el año pasado. Y bueno, yo con un grupo de personas nos presentamos. Y bueno, ahí estamos, ya transcurriendo el primer año de la comisión. Hasta el momento no tiene un predio propio, sino que los chicos, los 180 chicos que concurren al club desde categoría 2010 hasta primera división, entrenamos en la cancha auxiliar del estadio Juan Gilberto Funes y jugamos los partidos de la liga también ahí. Nosotros participamos en todas las categorías en la liga sanliceña de fútbol, que está afiliada a la AFA. Y bueno, primera y sub-20, y después todas las otras categorías, desde el sub-17 hasta 2010. El gobierno provincial el año pasado lanza un plan que se llama Amando San Luis, Amando Mi Club, donde se enfocan en el deporte, en dos clubes. Y entonces ahí empiezan a hacer las obras que necesitaban por toda la provincia, más de 120 clubes. Bueno, nosotros gracias a Dios entramos en el Amando San Luis, Amando Mi Club, y teníamos el predio al lado del estadio provincial, pero obviamente no teníamos los fondos ni la forma de hacer algo porque cuesta mucho dinero. Y así que bueno, en agosto empezaron con las obras, para marzo de este año se terminan. Y bueno, ahí están haciendo la cancha de fútbol 11 con césped natural, riego, iluminación, dos canchas de sintético, un salón de usos múltiples, vestuario para locales, visitantes, árbitros, oficinas, cocina, etc. Gustavo, ¿cómo se sustenta el club? ¿Cómo los fondos que ingresan? ¿Cómo se recolecta ese dinero para hacer frente a todos los gastos? Y el curso se sustenta prácticamente se utiliza lo que ingresa a modo de cuota de los chicos para pagar a los técnicos de todas las categorías. Y después, bueno, lo que se consigue ingresar por el tema de entradas en los partidos, de los juveniles, infantiles y primera, para ir comprando materiales, camisetas. Es un club que obviamente no tenemos infraestructura porque la están haciendo y tampoco tenemos una estructura bien armada como para... ¿Aproximadamente qué cantidad de afiliados tiene o socios del club? Y no contamos con la cuestión esta de la cuota societaria, sino los chicos que van y entrenan y juegan en el club, los 180 chicos, tienen una cuota mensual accesible y con eso hacemos frente. Pero bueno, es todo muy a pulmón, no sobra mucho el efectivo. ¿Qué se estarían necesitando? ¿Un subsidio? ¿Un apoyo del gobierno? No, apoyo del gobierno más no le podemos pedir con la obra que nos está haciendo, que son 20 millones de pesos, o sea, es pedirle y ojalá tengamos más, pero obviamente también somos conscientes de que no somos el único club que... Hay más cientos de clubes y todos también necesitan y están haciendo obras también. Obviamente que en esto como somos nuevos y no somos gente que toda la vida estuvimos en el fútbol, sino más bien somos padres de chicos que juegan en el club, no tenemos tantos contactos ni... no sé, pero obviamente, si necesitan, necesitamos algún subsidio o alguien que nos... cualquiera que nos done un patrocinador, que nos done pelotas, camisetas, lo que sea. Para nosotros somos un club muy... muy chico, digamos. Pero bueno, ha tenido varios logros en la historia del club, ha salido campeón, como vos lo has dicho anteriormente, en varias oportunidades, técnicos reconocidos. Yo, es como el... hace unas semanas también en una nota con los chicos de Canal 13 de San Luis, les decía, nosotros somos como peleando, estamos peleando contra gladiadores, porque vos tenés en la liga, estás jugando contra estudiantes, estudiantes están en el Nacional B, obviamente, tiene otra trayectoria, otra infraestructura contra Juventud Unida, que estuvo en el Nacional B, que está en el Argentino A, que también tienen otra 90 años, otra estructura, contra clubes que están trabajando bien ya hace años, y nosotros, bueno, tenemos 13 años, es obvio que es todo un proceso, que los logros no se pueden dar de golpe. Aún así, es como le decía al reportero este de Canal 13, estamos peleando con un escarbo a dientes contra unos gladiadores. Aún así, el club en los últimos años tuvo muchos logros, muy buenos y que la verdad que son para reconocer, porque por ejemplo, el año pasado la categoría 2003 salió campeona en la liga. Eso le permitió jugar el provincial, o sea, en San Luis se juega un provincial con los campeones de cada liga, bueno. Entonces, la 2003 jugó ese provincial y terminó subcampeona perdiendo con Newbery de Mercedes. También la 2003, este año, salió subcampeona perdiendo la final por penales con estudiantes. Está clasificada a semifinales de clausura, que no se terminó por cuestiones de tiempo. La sub-17 terminó subcampeona, la 2002 terminó cuarta, la 2004 terminó tercera, la 2005 terminó quinta. ¿Significa eso un buen trabajo de los planteles, de los preparadores físicos, de los técnicos, que venimos bien, hay una buena estructura? Sí, nos falta muchísimo, porque el objetivo nuestro, por ejemplo, es tener casi todas las categorías con preparador físico y técnico. Y obviamente, con los gastos, con los costos, con los ingresos que manejamos, no podemos darle la estructura de que todas las categorías tengan preparador físico y técnico. Bueno, este año ya estamos, apenas terminó el fútbol en diciembre, empezar a trabajar para tratar de conformar un cuerpo técnico desde primera hasta los más chiquitos, tratando de darle lo mejor con preparador físico y todo, pero bueno, estamos, obviamente, que cuesta mucho y, bueno, tenemos que... ¿Es algo que se disfruta, Gustavo? ¿O es un dolor de cabeza en ese tiempo libre? Digo, ¿para qué me habré puesto? Pero es algo que se disfruta, aparte están los propios hijos jugando y es algo que se hace, me imagino que se debe hacer con pasión. Son las dos cosas, son las dos cosas. Hay momentos en que te da ganas de largar todo, porque a veces es muy ingrato. Por ahí la gente no entiende de que los que estamos en la comisión somos padres y que obviamente por ahí primero, si tenemos el fin de semana, vamos a ver primero a nuestros hijos y después, si tenemos tiempo, vamos a ver a otras categorías que juegan en otras canchas. Y por ahí te exigen de que vos tenés que estar todos los fines de semana en todas las canchas y eso no se puede, porque somos trabajadores, la mayoría trabajamos en fábricas, turnos relativos y a veces es muy ingrato esas cuestiones y por ahí no las entienden, de que uno lo hace por amor al club y piensan que vos ya tenés que, en un año que estás en la comisión hiciste un curso acelerado y tenés que saber todo. Y vamos aprendiendo, o sea, en este año, el año anterior, o sea, tomamos muchas decisiones y cuando tomás decisiones a algunas personas les gusta, a otras no, pero hay que tomarlas las decisiones. Gustavo, volviendo al principio de la nota, el teclado, ¿dónde quedó el teclado de Cementerio de Ruedo? Todavía está acá en San José. ¿Seguimos diciendo algo de música? No, no, nada más, nada más. ¿Quedó el recuerdo? Quedó el recuerdo, pero siempre digo que en alguno de los viajes voy a agarrar el teclado y me lo voy a llevar a San Luis a empezar otra vez a una forma de descarga. ¿Te seguís viendo con los chicos? Sí, sí, por ahí no los veo mucho porque cada vez que vengo acá a San José, vengo por pocos días y trato más de disfrutar la familia, entonces no salgo mucho como antes que estaba, pero tengo contacto a través de las redes sociales. Hablamos del eximio guitarrista Mono Bruñoni, el baterista, el Loco García, Pablito todavía estaba. Pablito. ¿Y vos en el teclado? Bueno, tengo ahí guardado la grabación de ese recital y del reportaje que habías hecho con María Paula. Yo creo que los chicos, María Paula Sala creo que había hecho una nota. Sí. Sí, sí, me acuerdo. Fueron lindos momentos hace mucho, tenía el pelo muy largo, pero... La idea era otra y bueno, ha pasado muchísimo tiempo, conserva a los amigos y bueno, y estás ahora en una empresa donde se le pone todo el empeño y como es a todo a pulmón. Sí, la verdad que sí. Lo disfruto, obviamente, mi hijo que tiene 10 años, hace 3 años ya que juega al fútbol, juega de 3. No es zurdo, pero juega de 3 y de 4, es una buena señal. Y yo disfruto, sí, disfruto, sufro mucho cuando veo los partidos en etapas de finiciones de cualquier categoría, pero es lindo, es como una droga esto. Y bueno, y es lindo siempre venir al pueblo, encontrarme con amigos. Mi corazoncito también lo tengo acá en la camiseta que llevo puesta, que tengo también muchos amigos en el club. En Belgrano también, ayer casualmente estaba hablando con el Dani Quededo. Hoy me voy a juntar, voy a charlar un rato con el Pali Raimonda, con el Patito también tengo muy buena relación. Y muchos amigos acá en Centenario. Y es lindo. Es muy probable entonces que algún jugador esté partiendo para la punta, llevaremos algún contrato. Estoy haciendo propuestas, ya le hice la propuesta al Patito y le hice la propuesta ahora a Ricardito. A Ricardito Lunari, un técnico. De que si quieren ir necesitamos un técnico. O si ponérsela a 10 y jugar una temporada en el Deportivo, bienvenido. Que este 2018 sea de logro, Gustavo. Muchas gracias, muchas gracias Omar. A toda la gente de San José de Cristina. Esto ha sido todo por el momento. Gracias Gustavo, gratos recuerdos. Nosotros nos despedimos por un rato, porque como siempre regresamos en una próxima hora, a la hora exacta, para brindarte toda la información local y regional a través de quién? Del resumen de noticias. Gracias, nos vemos en un ratito.